El caso de la profesora que pasó, creo que fue en menos de un mes, de regalar la clase de prueba, prácticamente la regalaba, a empezar a cobrar 40 dólares la hora. 40 dólares la hora y también evitar lo que le estaban haciendo hasta este momento, que era prácticamente torearla en clase. Controlearla me refiero a que le negociaban el precio, le cancelaban la clase a última hora, le negociaban el contenido. Típico síntoma que pasa con muchos profesores de idiomas online, que tenemos problemas para proyectar autoridad o incluso nos da miedo proyectar autoridad. Yo siempre digo que los estudiantes huelen, huelen la necesidad y huelen la debilidad como cualquier cliente. Hay ciertos estudiantes o ciertos clientes que se aprovechan de profesores en este caso porque saben que están dados a que ellos cedan más de la cuenta. Y esto, como te he comentado, es un problema de autoridad, es un problema de que no sabemos proyectar que somos profesionales y que tenemos un trabajo, somos profesores ocupados, tenemos clientes, nuestra profesión vale dinero, nos lleva tiempo, hay que hacer muchas cosas y que el resultado puede ser muy positivo para este estudiante. Esto es como el caso, o sea, ¿por qué esto por ejemplo no sucede cuando tú ibas a la universidad y el profesor te decía que tenías un examen el martes a las 2 de la tarde y tú no ibas el miércoles a las 5 de la tarde? Por ejemplo, pues porque proyectaba autoridad, cuidado, proyectaba autoridad no tanto el profesor sino más bien la institución educativa, es decir, en este caso la universidad. Porque me he encontrado también casos de profesores de universidad que sí que eran respetados en la universidad cuando ellos daban clases en la universidad, pero cuando empezaron a emprender online, pues no fue el caso. Es decir, también le estaban toleando, ¿no? Y ellos no entendían por qué pasaba esto en un sitio sí y en otro sitio no. ¿Por qué a ellos de repente le habían perdido, pues digamos, la autoridad? Y esto pasa porque cuando te vas al mundo online o te lanzas a internet con tu propia marca online, tu marca de profesor con tus clases o lo que vendas como profesor de idiomas, tu parte es desde cero. Pero al estudiante o al tipo de cliente que te vas a encontrar en el mundo online no le vas a proyectar ningún tipo de autoridad, ya sea porque tienes muchos títulos universitarios, ya sea porque has trabajado en la universidad, etc. Y esto es algo que le cuesta mucho, ¿no? A entender a todos aquellos profesionales que hasta este momento han creado, digamos, un círculo de autoridad en su propio entorno y que cuando saltan al mundo online, pues bueno, se ve que tiene que empezar desde el principio o que lo que antes funcionaba, los elementos que antes funcionaban a la hora de proyectar esta autoridad, pues no funcionan, ¿no? Y bueno, no es más que un proceso de empezar desde el principio, o sea, no le des más vueltas. Es como, pues bueno, tengo que empezar a utilizar ahora mi nombre y apellido en un nuevo entorno llamado internet en el que tengo, pues, que empezar a que me vean como un profesional competente con autoridad, que sabe de lo que hace, que está ocupado y que, por supuesto, no me puede entorear ni por el precio ni por el contenido. Pero bueno, fíjate, era un simple cambio que hizo esta profesora de pasar de cero euros la clase, la regalaba, a 40 dólares con todo esto que te he comentado, ¿no? Con estudiantes que la empezaban a respetar mucho más. Y no creas que hizo tantas cosas. Fue una cuestión de aquí, de mentalidad, de aprender algunas cositas que hay a nivel, digamos, de marcar, de proyectar esta autoridad en el mundo online y a partir de ahí, pues bueno, te pasarán dos cosas. Que todos estos alumnos que antes te toreaban desaparecerán, ya ni contactarán contigo, ya ni lo intentarán y empezarán a venir otros tipos de estudiantes que te darán mucho menos trabajo, con los que disfrutarás mucho más y con lo que, en teoría, pues bueno, son los que alimentarán tu negocio. Un negocio de profe de idiomas online. Y eso es todo. Esto que te he comentado es parte de un email que envié hace unos días. Y si quieres recibir estos consejos, que sepas que yo envío un email cada día con un consejo diario para profesores de idiomas que venden en internet. Suscríbete gratuitamente a mi lista en sergiodelgado.online. Que tengas un buen día.